¿Qué es el 70% de nuestro envejecimiento? ¿Qué es el 70% de nuestro envejecimiento? El pedalear no menos de 4 o 5 veces por semana dejándonos 1 a 2 días para lograr la recuperación del caso. A fin de no ver afectadas nuestras rodillas debemos de ubicar el asiento de la bicicleta en una posición adecuada. El asiento puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás algunos centímetros para lograr un adecuado balance del peso entre el cuerpo y el peso que descansa sobre los brazos y el manubrio de la bicicleta. Otro aspecto muy importante será el de lograr una adecuada inclinación del asiento de la bicicleta, no menos de 2 grados hacia abajo de la horizontal y no más allá de 4 grados hacia arriba respecto a la horizontal, porque esto permitiría o una caída del cuerpo hacia adelante o una caída del cuerpo hacia atrás, quitándole el balance del caso. Otro aspecto importante también será que el pedal quede de una manera u otra solidario con el zapato del ciclista. Este puede ser bajo un sistema de soporte plástico o de los clets metálicos para que la bola del pie o de la planta del pie descanse siempre sobre el eje de la bicicleta y permita un pedaleo adecuado. Tendremos otro aspecto que considerar, es la adecuada altura del asiento respecto al eje central de la bicicleta, para que no exceda de 7 a 8 grados el férmulo respecto a la vertical. El ciclista debería pedalear entre la zona 3 y la zona 4. En la zona 3 denominada aeróbica, que se lleva a cabo entre el 70 al 80% de las pulsaciones máximas de un individuo, se mejora evidentemente el corazón y el sistema respiratorio, logrando la fuerza y la resistencia requeridas para la práctica del deporte. Si el ciclista pedalea en lo que se denomina la zona 4 o umbral anaeróbico, el oxígeno que se toma empieza a no ser el suficiente para las necesidades del organismo. Esta zona 4 implica pedalear con pulsaciones cardíacas entre el 80 al 90% de las máximas que debe alcanzar el ciclista. No se debe nunca descuidar la hidratación. En un caso de pedaleo constante, el ciclista ha de consumir entre 3 cuartos a 1 litro al menos. Y generalmente es recomendable que sea a un líquido que esté a temperatura ambiente y no a temperaturas frías, porque puede generar una descompensación en el organismo. Con el ciclismo, los adultos estaremos con un 45% de menos probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad cardíaca y estaremos con un 58% menos de probabilidad de sufrir algún tipo de diabetes. Lo que va a ser tremendamente importante es portar además todo el equipo de seguridad adecuado, siendo el principal el casco, los guantes para evitar que las manos se resbalen sobre el manubrio y antiojos de protección de la contaminación del ambiente. Realicen la práctica tomando en consideración todas las medidas de seguridad y con el respeto también a nuestro medio ambiente. Buena suerte. Gracias.